Hay que llorar y te puso a desgasear Y no te puso a desgasear ¡Vamos! Quién quiera me lo voy con otra vez con calavera, quitando mi nombre, yo soy el hombre. ¿Quién te puso a desgarrar? No hay polígrafo, ni de mal, ¿Quién te puso a desgarrar? No hay polígrafo, ni de mal, ¿Quién te puso a desgarrar?